Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y seguimos con la serie de Roa Tour Leader Legendario esta vez no tengo 15 combates pvp, pero van a ser combates bastante competitivos así que con 11 tengo más que suficiente para recapitular un poquito, ahora mismo estamos en el puesto 465 como siempre, cada vez empiezo más bajo pero bueno, también está a punto de terminar la temporada termina en 18 horas, así que ya estar en el top 500 es un logro o sea, no es lo mismo estar ahora que al principio de la temporada he hecho un cambio en el equipo que es el siguiente he metido a Lamia, más que nada porque Ragnarok no me servía para nada Lamia tiene bloqueo de resurrecciones de pasiva por lo cual los pesados, bueno esto es anticipación que también me servirá pero esto es lo suyo, madre mía esto, amigo pesadísimo llamado Miserus te puedes comer a las pelotillas de Lamia y luego es muy bueno el control que es una ventaja también bastante grande anticipación, puede venirme bien, no me importa que ataque de las últimas lo que sí que las runas, no sé hasta qué punto las quiero tener así estaba jugando así, es que eché ya unos pocos de combates esta mañana si no me equivoco no le he cambiado a las runas así que bueno, de momento vamos a calentar con el de la derecha del todo estoy además ahora mismo con el escudo desactivado así que tengo que intentar atacar antes de que me activen el escudo en principio, esa velocidad individual de Lamia no sé hasta qué punto se la voy a dejar porque, a ver y aquí, ojo que ataca al Miserus, Miserus ataca vale aquí podemos hacer arañazo X porque me cargo a Noar, dejo bastante en la mierda al otro no merece la pena activar la anticipación de Miserus más sabiendo que ataco después con Lamia y diría que voy a dejar a las runas así vamos a activar cooldowns, metemos combustión ahora mientras no me maten vamos a hacer pluma cortante mientras no me maten a Lamia estoy bastante bien porque sé que Miserus por mucho que se anticipe no vuelve a resucitar a Noar así que esta es la estrategia que voy a seguir en este vídeo a no ser que empiece a quedarme atascado con los míticos nivel 150 se puede hacer también con Nicasia que vi a alguno comentarme que por qué no lo hacía con Nicasia en vez de con Lamia principalmente porque no tengo a Nicasia subida al 130 y a Lamia y porque la anticipación de Lamia es bastante útil viendo que se usa mucho a Noar ya estáis viendo que la mayoría de equipos hostia que casi me mata a Lamia de una patada la mayoría de equipos pues es esto es al final Noar con Miserus y con un megatanque entonces aquí todo el rato voy a hacer esto voy a cargarme al tanque aquí quizás no hay endurecidos así que voy a quitar mejor efectos positivos para quitar la anticipación y aquí posiblemente voy a volver a recuperar el megatown para proteger a Lamia que es bastante importante que no me la maten y voy a empezar ya a cargarme a los enemigos de hecho le voy a priorizar ah no, pero si me la cargo de un golpe yo voy a decir le voy a priorizar en Noar bueno ya no me la cargo de un golpe vaya bueno, pasa nada tenemos ok, y esto es otra tenemos en Lamia estandarte de carga tenemos el Callao de Atlantis o sea que tenemos bastantes posibilidades de recuperar energía así que es bastante complicado diría yo que pierda con este equipo por lo menos de momento de momento no he encontrado ningún counter a la estrategia de ataque que estoy haciendo vamos a ver ahora en cuanto que entre en el top 200 si no se complica la cosa con los típicos míticos al 150 que probablemente me lo ventilen todos uff hay un Pablo Salazar aquí en medio me voy a pelear contra el 2 que sé que estáis deseando que me enfrente a este tal Pablo Salazar que tiene Raravis o sea Raravis al 150 si este no es Pablo Salazar ya me diréis que otro noob se ha rankeado el pollo al 150 vamos a pelear contra él igual me revienta porque ese Miserius me va a pegar un Karate Chop al Megatown que no solo le va a quitar el Megatown me va a borrar de la existencia del monstruo vamos a ver ha sobrevivido vale oh shit corten, corten, corten esto no puede salir en mi canal corten, corten esto nunca ha pasado vale momento de silencio para que me acuerde de cortar esta parte la gente no puede ver que una rara avisa ha ganado a Nettinger y bueno pues vamos con el siguiente combate que es el primero de aquí voy a seleccionar vamos a ver que tal funciona este equipo contra full legendarios aquí mi amigo el Ragnarok Wirlat y Aesul ataco yo primero hay una anticipación me preocupa el Wirlat en principio no no, no de eso no me preocupa nada esta estrategia por ejemplo también me la fundo porque esta estrategia se basa en que Wirlat ataca primero para resucitar el Aesul pues no no puede resucitar el Aesul con mi gran eh Lamia Lamia todo el mundo estaba pensando en Lamia eh a ver aquí estoy pensando mmm vaya, vaya, vaya tiene hay que intentar congelarle tenía protección gol de las recuperaciones así que no quedaba otra voy a lanzar de nuevo la mega provocación por si algo se se tuerce tengo que hacer el ataque fuerte mato a este revive y sueña con Freddy pues nada ya sabemos también que este equipo funciona bastante bien contra la típica estrategia de me pongo un mega tanque con un Wirlat y te la lío porque jaja te resucita así que maravilloso esto de maravilloso esto de bloquear resurrección a ver para cuando saquen un mítico que tenga esto para no tener que usar a Lamia pero bueno vale, siguiente enemigo mi gran amigo el el Brutalizer el maldito calvo mamadísimo que ya me ha matado en más de una ocasión vamos a ver que tal funciona este equipo contra él para variar me cago en la leche es que es que vaya daño tiene este señor vale calvo mamadísimo que también conocido por el que pega hostias como panes y el que siempre venaría pues contra este señor ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí? maldita sea el taunt es que me muero es que no tengo ganas de pegarle es que estoy pensando que hacer pero es que haga lo que haga me la va a liar me la va a liar haga lo que haga vale voy a optar corten, corten no, no, no voy a optar por utilizar muerte roja le voy a meter una combustión y recuperaciones activadas creo que Hornet y Wirlat no me la va a liar tanto a la a la mierda no ha servido para nada todo esto básicamente creo que no bueno bueno pues plan B plan B no hay plan B corten sí, sí, sí algo me dice huele a que se me va a ir la conexión otra vez ahí está mi Lamia exacto bueno es algo que yo ya tenía previsto que si o sea tranquilos el calvo mamadísimo vuelve a ganar ya le pillaré ya le pillaré con la guardia baja al calvo tiene una runa de vida es que me la lian muchísimo las runas mutantes o sea como voy a tener 200.000 de vida la leche las runas mutantes lo peor es que con la espada de Kakugan casi me cargo a Hornet solamente de hecho es que me lo cargo con las con las activaciones de la espada de Kakugan me lo cargaba ay el calvo mamadísimo es lo que tiene usar un legendario que si sé que si me pega un golpe el enemigo estoy muerto calvo mamadísimo 10 y migbo 0 vale bueno era por probar ya sé que sigue estando en mi lista negra el brutalizer hostia que que asquito que tengan el la evasión a ver voy a dejar que se anticipa a Ragnarok porque en principio no me la puede liar mucho va a perder la evasión y me lo cargo también a él me lo cargo y la Nicasia veremos ahora claro a la Nicasia con el esquivaria pues no le puedo hacer mucho pero tampoco me la puede liar demasiado le va a pegar a este y ya me la cargo pues bueno puestos 378 ahí voy subiendo y bajando vale a ver recapitulamos el equipo no va mal del todo o sea la mía está funcionando más o menos bien pero no me puedo enfrentar a Míticos al 150 ni a brutalizer así que de momento vamos con el tercer enemigo mientras me sigan saliendo todos los demás la idea es ganar súper rápido para que no me activen la defensa entonces no 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 Moonhaze no Moonhaze no Moonhaze no Moonhaze no la mía no tío no 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 pero que es esto corten de nuevo corten de nuevo que es esto me ha atacado el Moonhaze y me ha reventado vale siguiente batalla hacemos como que nada de lo anterior ha pasado vale este este es combate de calentamiento aquí no pasa nada de hecho es que ese Hornet no tiene ni anticipación ese Hornet no tiene ni anticipación de nuevo lo que he dicho antes casi que me cargo a los enemigos solamente con el con las espadas tengo algún ataque individual sí este y ya está esto lo puedo poner en modo manual y perfecto bueno voy a reclamar la verdad esperaba que no perdiera tantos combates esperaba llegar al legendario 2 bastante antes así que ahora reclamaré la estamina de las misiones diarias porque no es que vaya a llegar a copas interesantes muy pronto la verdad he perdido demasiados combates a ver hay un Miserus al 150 ahí que me la puede liar pero en principio llevo o sea si me gana este equipo es que la mía no hace buen counter o sea ahora mismo ese Miserus y ese Whirlat son inútiles a ver que tal lo hacen aquí vale hay que tener un poquito de cuidado parece con ese con ese Miserus ok reconstruye el sueño vamos a aplicarle congelación cuidado con ese Miserus que parece que hace bastante daño ya no juego al ML por eso no me paso casi un saludo Squid 1 déjà vu me suena haber escuchado esto antes me estoy volviendo loco o ya me suenan las cosas y mismo ya no juego al ML por eso ah JR ha sido tú muchas gracias por la donación me lo has dicho antes o soy yo o sea me suena igual no te he contestado hace tiempo que no te veía claro imagino que era por eso ah que no he leído la anterior vale 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 perdón por ignorarte estaba full concentrado en una batalla ya hacía yo vale 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 digo ya es que a veces sueño cosas que ocurren y no ocurren muchas gracias por los bits muchas gracias por los bits JR perdón si no hago mucho caso mientras estoy jugando y me alegro de verte por aquí de vuelta a ver ojo que me tengo que concentrar menos mal que esto no es una batalla en vivo y tengo tiempo infinito como vergas salgo yo de esta cuánto le queda de reducción del daño un turno me podré es que me tengo que cargar es que mata al que mate va a revivir a su madre y a su familia se me ha muerto la mía se viene la F me tengo que cargar a ese Miserus el primero diría es que no se muere es que no se muere mira lo que aguanta el pesado hostias es que no se muere vale creo que es mejor hacer así y que al menos solamente revivan a uno que asco me dan los artefactos que no son artefactos y de repente consiguen una evasión es que me cago en el pinche gordo lento repelotudo que no ataca nunca y no se le va la evasión pero que pasa con ese Santerion que cosa pero porque la gente no lo sube de nivel queriendo es que que asco los Santerions al 105 que no lo suben queriendo para que sean lentos los gordos estos y no se le va a la evasión nunca no se puede hacer nada Lamia donde estás cuando te necesito muerta muerta esta porque me la mata hasta un me hacen cara de chopo y me lo matan voy a subir copas con venganza no me queda otra es que el tema el tema de haber metido a Lamia es que no tengo es que no tengo eliminación de positivos y me hace falta activar cooldowns la verdad es que me hace falta la eliminación de positivos si no me pasa muchas veces eso de todas formas me tampoco es que no se la defensa esa me gana casi siempre como puedo ganar yo o sea tendría que ser que Lamia sobreviva hay alguna manera de hacer que Lamia sobreviva teniendo un mítico al 150 supongo que claro el megatown al final se ha muerto de un golpe del misero estoy pensando mientras subo copas otra vez I'm thinking 3 anticipaciones que guapo vale está aguantando el daedarus vamos a activar cooldowns me voy a ir cargando a los enemigos uno a uno ese no puede revivir porque tiene los cooldowns activados y ahora ven aquí que te explico como funcionan las cosas maldito lagarto oscuro que asco le estoy pillando a miseros esto no es sano esto no es sano esto de rapture y del legendario me está sentando mal por las noches sueño con miseros a ver me quedan dos combates pvp el del medio no parece muy difícil a ver si por lo menos puedo dejarlo en 6800 copas que capaz que es las copas con las que he empezado porque es que voy para atrás en vez de para adelante aquí debería de poder sin problemas hacer este grupal sin complicarme mucho la vida me cargo al taunt le quito bastante vida a los demás ciberial gastará su turno en matar a este miseros no debería de matar a la mía bueno le da daño doble al otro bueno jr tú es que claro has venido como en una máquina del tiempo tú dejaste el juego cuando había nemesis y warmaster y te encuentras esto bienvenido al nuevo meta se llama míticos y te matan de un golpe ese señor que ves ahí que se llama miseros es un mítico que te hace así va con la mano abierta es que te lo explica realmente ya se le ve venir va con la mano abierta tiene un libro parece como que es un señor inteligente pero te hace un karate chop y te mata de un golpe y revive entonces ahora tenemos la situación en la que no solo está dando la lata está miseros con su libro ahí pendiente de matarte de un golpe y bueno en la última batalla me tienta mucho pelear contra el de la derecha que parece bastante fácil pero claro la gente querrá que me la juegue de nuevo entonces uff es que el de la izquierda están ya en o sea en mi lista negra no en mi lista roja, morada no sé en qué color ya es esa lista el equipo de la izquierda es el top que nunca hay que luchar contra ellos pero tenemos la oportunidad de vengarnos le ganaré a un perdón a un miseros 150 con el pesadísimo de Santerion al lado a ver el equipo si está todo correcto así todo correcto todo correctísimo la estrategia va a ser que Daedalus se comerá el primer uy esto está muy fuerte Daedalus se va a comer el primer golpe el de Novar si hace turno extra se anticipa a la mía y es GG bueno es GG si, si bueno en verdad esto tiene muchos no, no voy a analizar en una mierda si esto tiene muchos fallos si todo depende de cómo está runeado el enemigo a ver quién ataca primero vale ataca Novar posiblemente se... ah y ataco yo primero está ganadísimo está ganadísimo esta es la mía está ganadísimo porque ataco yo primero me cambio a las runas y ahora va con la mía velocidad grupal entonces la estrategia va a ser primero cargarme oh me cargo a este mira lo que hago con tu gordo Miserus mira lo que hago con tu gordo me lo cargo me activo ahora anticipate anticipate que te va a explicar la mía a quién vas a revivir ahora esto es GG esto es GG vale no se carga además a mi Daedalus estás muerto estás muerto y no lo sabes todavía vale porque ahora ahora no tengo Megatown no me la voy a jugar y como sigue teniendo anticipación el otro lo que voy a hacer es cargarme a Novar no se viene la F vale ya no tengo protección de hecho no tenía ya protección contra la mía es que la mía además de tierra tío es que oscuridad fuerte contra tierra es que está todo en mi contra todo todo en mi contra dame esa anticipación y dirías que ya está ¿no? bueno ya está vale toma esta toma bueno espérate así no esto si es manera de terminar ahora sí ahora sí tremendo ataque especial se la curra social point GG vale pues tremendo directo y así señores es como se termina en el mismo lugar donde he empezado porque creo que empecé en 6800 copas ¿no? ¿en qué puesto estoy? muy bien y mismo muy bien muy épico todo pero a ver si subes de copas crack ¿no? ¿no?